La Administración Municipal del Alcalde Álvaro Arzu se ha enfocado en invertir los recursos municipales de forma honesta y transparente, buscando brindar a los vecinos una ciudad para vivir en distintos ejes. Uno de ellos es tener una ciudad ambientalmente consciente, un jardín en la ciudad, es un pulmón, y es la ciudad más bella de Centroamérica en cuanto a jardines y áreas reforestadas. Esto no solamente transmite armonía a los vecinos, sino también sirve como un filtro ambiental que tenemos en nuestra misma ciudad. Dentro de los programas sociales y ambientales de la Comuna Capitalina, se toma en cuenta a los vecinos, ya que no solamente se les involucra para reforestar y sembrar los árboles más bellos que tenemos en el país, sino también se generan programas sociales para que los mismos vecinos puedan disfrutar de estas áreas recuperadas, áreas verdes, jardines dentro de la ciudad, que son un pulmón ambiental dentro de nuestra ciudad, haciendo de Guatemala no solamente el jardín más bello de Centroamérica, sino también una ciudad para vivir.